Con admiración y respeto para nuestros artesanos del pueblo Román Soto Pérez, Pascual Bustín Saquiste, Manuel Narvés y Pascual Waldo Zamaño Bahuilca Walidia, Walidia, Walidia Zapatino, Pascual Bustín Saquiste, Manuel Narvés y Pascual Enoja, Pascual, Pascual, Yuchatá Yanda y Pascual, Yata, Yata Walidia, Walidia, Walidia Con mucho aprecio para nuestro gran amigo Eloy Bustín Sa López Señora de Retasoria, mayordobos de la bailía 2010 Zapatero y Pascual Bustín Saquiste, Mayme Botas, Rovache, Gustá Econa yace, Econa yuchatá Bustín Saquiste, Manuel Narvés y Pascual Bustín Saquiste, Mayme Botas, Rovache, Gustá Zapatero y Pascual Bustín Saquiste, Mayme Botas, Rovache, Gustá Econa yace, Econa yuchatá Bustín Saquiste, Mayme Botas, Rovache, Gustá Ua, Iliya, Walidia, Gía Gaelen, Gaelen, Tuzuz, Ay, Bichus Botas, Neren, Tupuyo, Conca Pira, Pira, Paira, Sancha, La Pancá Rambam, Soto, Sancha, La Pancá Ua, Iliya, Walidia, Gía Rambam, Soto, Sancha, La Pancá Rambam, Soto, Sancha, La Pancá Rambam, Soto, Sancha, La Pancá